¿Dónde nos llevo la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Junto a la semilla de cielo azul Volveré a ser el lugar donde nací De sol esplía el deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y avismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia de desvallar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta Ser uno más De sol esplía el deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y avismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Van aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo El sitio de mi recreo Gracias por ver el video.